Bien, el gobierno de Alberto Fernández celebra lo que considera un triunfo luego que la misión del Fondo Monetario Internacional declarara la deuda argentina como no sostenible pidiendo a los acreedores una contribución apreciable. ¿Cómo sigue este proceso? Lo conversamos con Bernardo Jabalquinto, economista de la Universidad Central y ex economista del Banco Mundial. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Primero que todo preguntarle cómo se toma o si era también esperable esta especie de espaldarazo que le da el Fondo Monetario Internacional a la estrategia argentina de tener una deuda más sostenible. Mira, es bastante especulativo lo que se está hablando en este minuto porque hoy recién se fue la misión del Fondo Monetario Internacional de regreso y tienen que analizar todo lo que ellos revisaron en Argentina y además ellos están diciendo que quieren ver si van a poder soportar o apoyar, digamos, la reestructuración de la deuda. Entonces, si tú piensas, lo que ellos están diciendo es que van a volver a Washington, van a hacer todo el estudio y todavía no han dicho que sí los van a ayudar. Primero que nada, o sea, es súper importante entender eso. En este minuto, Fernández está viajando por varios países pidiendo apoyo para que esto se concrete. Esto va a ser de aquí a mayo. O sea, no es una cosa, digamos, que es inmediata. Porque lamentablemente hay varias solicitudes que hace el Fondo Monetario. O sea, todo el mundo, primero que nada, están los fondos que son fondos privados y mucha gente no quiere ceder. En ese sentido, y están diciendo, no, nosotros no queremos que el Fondo Monetario nos siga recortando nuestros fondos soberanos, que son los que tenemos invertido nuestro dinero. Y tenemos, digamos, a la gente, al pueblo, que es generalmente muy anti-Fondo Monetario Internacional. Pero acá la gran espera, al menos, es que si los acreedores se ponen de acuerdo o no, ¿usted cree que podría ser factible esa decisión? Sí. Si es así, lo más importante que tiene que hacer Argentina es que va a tener que seguir las instrucciones que el Fondo Monetario le está dando. Desde mi punto, yo te voy a decir mi opinión personal, cuáles son los temas que ellos tienen que enfocarse. Primero que nada, Argentina ha llegado a esto porque nunca han logrado salirse del Mercosur, que los tiene amarrados porque no son una economía libre, ni tampoco son una economía cerrada. Entonces, ese tema los tiene muy ligados a que tienen que seguir las instrucciones de Uruguay, de Brasil y todos los países que pertenecen al Mercosur y no les permite la libre competencia, como nosotros, que tenemos una economía abierta de mercado, la más abierta del mundo. Que sí podemos competir libremente con todo el mundo, pero ellos no pueden. Entonces, eso los frena. Ellos tienen que seguir invirtiendo en los corredores bioceánicos porque tú ves que con el tema del canal de Panamá es un tremendo problema que tienen ellos allá y nosotros hace años que estamos trabajando nosotros del lado chileno con megapuertos para poder llevar la mercancía de Asia a los países europeos y de la costa del este de Estados Unidos y lo otro es que tienen que manejar la inflación, que la tienen a una cifra que es disparatada, entonces el poder adquisitivo de las personas es tremendo y si tú no controlas la inflación en este minuto, el poder adquisitivo de las personas es bajísimo, el crecimiento va a ser un 1 menos 3%. Entonces, son tantos los factores que ellos tienen que ponerse de acuerdo para poder que el Fondo Monetario diga ¿saben qué? Ustedes van a hacer lo que están diciendo y háganlo, por favor. Porque, por ejemplo, nosotros en Chile nadie sabe de los ajustes estructurales que se hicieron, suponte, en la época de los Chicago Boys, y que vino el Banco Mundial, cuando íbamos a entrar en default, hicieron lo mismo, vinieron, suponte, pasaron los límites y nosotros éramos una economía cerrada y la convertimos en una economía abierta. Bernardo, usted está hablando de los pasos que debería tomar Argentina, tiene que esperar obviamente esta decisión por parte del mundo privado, pero también el Fondo Monetario Internacional no dijo mucho acerca del préstamo de 57 mil millones de dólares que se le hizo a Argentina en 2018. ¿Cuáles son entonces los próximos pasos considerando lo que yo le planteo recién? Bueno, ellos tienen que negociar con la gente, con los privados, que tienen, digamos, la mayoría de los bonos. Pero, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional no hace ningún tipo de ilusión al préstamo que ellos hicieron? Bueno, porque dijeron que era impagable, o sea, la deuda era tan grande que era imposible que ellos pudieran, con todo el dinero que pusieran, se iba a, ¿cómo se llama?, a perder. Entonces, como te digo, o sea, Argentina tiene que tomar acciones en su modo de iniciativa propia, como tener un banco central, que no sea político, ¿ok? Porque ahí empezó, digamos, todo el tema de las pérdidas de dinero millonarias. Entonces, Argentina, siendo un gran país, tienen que retomar una senda y unas políticas económicas que yo aún no entiendo por qué los ministros que tienen no las toman. O sea, salirse del Mercosur, para ellos, es un gran beneficio. Bajar la inflación no cuesta absolutamente nada. Cualquier economista te puede decir, suponte, ¿cómo se baja la inflación en un país? Se hacen dos medidas drásticas y la inflación se baja de inmediato. Entonces, pero ellos no lo hacen, sino que continúan ya con un populismo, tratando de hacer las cosas como a su manera, que no es la correcta. O sea, ellos ven de que todo el resto del mundo está equivocado y ellos están haciendo las cosas bien. Y eso no es así. ¿Y por qué cree usted que el FMI apoya esta estrategia argentina ahora con Alberto Fernández, que lleva tan pocos meses en la presidencia de Argentina y no lo hizo con Macri, por ejemplo? Bueno, mira, ahí hay una razón bastante importante. Porque Fernández fue alumno de un premio Nobel de Economía, amigo de Donald Trump. Y Donald Trump dijo, ayúdenlo a este caballero porque va a caer en default y no queremos tener a Argentina que siga aumentando su deuda, que siga la inflación subiendo, porque cada día que ocurre eso, la pobreza sigue creciendo en el país y eso es inhumano. O sea, volvemos al tema de la justicia social y la gente no está de acuerdo en las medidas que se están tomando. Entonces, ahí hay como dos personas, entre paréntesis, otra de las condiciones que se habían pedido cuando Macri estaba y se hizo el préstamo, pidieron que, estrictamente, que Evo Morales saliera de Argentina, ¿ok? Para hacerle el préstamo. Y Evo Morales todavía sigue en Argentina. Perfecto. ¿Usted cree que este manejo del gobierno de Fernández es más una estrategia comunicacional política? ¿O realmente hay intenciones para negociar esta deuda? Porque usted lo comentaba, estas políticas que usted ha tildado de populistas también. Sí, yo pienso que ellos, mira, Macri prometió que iba a sacar al país de la situación en que estaba, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente no cree que lo pueda hacer, ¿ok? Entonces, tiene una gran oposición dentro del Parlamento. Y el tener esta oposición, porque, o sea, el ministro de Economía y de Finanza que estaba negociando con la gente del Fondo Monetario, dijo que en el Congreso, gritó que no quería aceptar más que el imperialismo, supuestamente, se pusiera, porque ellos tienen otra forma de pensar, digamos, piensa que Estados Unidos es un país imperialista que abusa de los países que se aprovechan. Y el Fondo Monetario ayuda a todos los países en todo el mundo. A nosotros nos ayudó en su época, supuestamente, y ha ayudado a cuantos países, a México, a salir del tequilazo. O sea, ha sido el salvador, digamos, de los países que están en este tipo de crisis. Pero ellos tienen que tener la voluntad de poder, supuestamente, hacer lo que ellos le están pidiendo hacer. Si ellos no lo hacen, no les van a prestar el dinero. ¿Qué pasa si Argentina no logra pagar la deuda? Ah, ahí sí. Bueno, vamos a tener muchos acá, ¿cómo se llama? En Chile, trabajando, emigrando. Pero yo creo, mira, yo soy, yo creo que él es una persona bastante inteligente y se está asesorando por personas así como el Premio Nobel de Economía. Ya. Y con eso él puede lograr convencer, digamos, a los países, digamos, en Europa, para que lo apoyen. Y pueden, suponte, llegar a un acuerdo. Pero el acuerdo no va a ser fácil. Es como, suponte, cuando estábamos en la Guerra Fría y teníamos que negociar con Rusia, con los misiles de largo alcance y corto alcance. Esto es lo mismo. Pero, Bernardo, mientras esperamos las respuestas de los acreedores, se genera también una especie de incertidumbre con lo que puede pasar en el país. ¿Qué día a día no va a vivir el argentino común y corriente mientras se tomen decisiones por parte del gobierno de Fernández? Bueno, van a seguir las protestas todos los días. Van a seguir, digamos, la gente con un descontento tremendo. Ellos están gastando mucho dinero, digamos, en pagar bonos a las personas, digamos, estamos en los ministerios para mantenerlos contentos. Van a seguir habiendo actos de mucha corrupción. O sea, no es controlable las medidas que se están tomando. Entonces, si él no se pone un poco más duro con la gente que está trabajando con él y toma medidas, como por ejemplo, la primera medida que tiene que tomar para retomar el crecimiento que tanto habla, ¿cierto?, es bajar la inflación. Y la inflación, la única manera de bajarla es subiendo los impuestos, que es una decisión súper drástica, ¿ok? A todo el mundo le va a doler. Pero con dos días que tú subas los impuestos a una forma altísima, la inflación cae en dos minutos, ¿ok? Y ahí podría darle al país el respiro que necesita la gente para poder volver a consumir. Porque tú vas, sales a la calle en Argentina y un día compras, al otro día... No se puede, claro, absolutamente. Cambia totalmente de un día para otro. Claro, la devaluación del dinero también es como... va relacionada. Si no hay consumo, no hay crecimiento. Bien, esperemos que en Argentina se pueda recibir entonces este respiro. Muchísimas gracias, Bernardo Jabalquinto, por estar acá y por acompañarnos. De nada, yo creo que lo van a lograr, así que van a... Tienen que entender que lo tienen que hacer. Esperemos que así sea. Ok, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Adiós.